Es la reflexión misma también. Y además, ya cual sea un interesante de hacer, otra vez me voy a exponer con Mario porque hace un poquito de escarónico, pero bueno, el arte contemporáneo es precisamente lo que pone aún más de vivencia, es decir, que no hay una forma en materia de las cosas, no hay una forma más como una lectura que se hace. Entonces, apoyado en esto, y salvándolo a lo que discute la exposición, a lo que discute incluso también en el libro de Design After Capitalist, la verdadera entonces, el verdadero camino, bueno, más que verdadero, suena a verdad única, el camino que hubiera tenido más posibilidades de seguir explorándolo es el de... el de no pensar inmediatamente en una reformulación o en una reforma, sino pensar más bien en una reflexión sobre la sociedad nacionalista, el libro de alguna manera. Y la resultante de esa reflexión era una forma, y además una forma, en los términos que les gustaba decir, no es decir, no es dar una lectura que se puede hacer para comprender más, que se puede hacer para resolver, ¿no? El diseño, dice otro la dice, que efectivamente está atendiendo mucho a... a atender la forma como un asunto de más de procesos de producción, más como de elemento atractivo para ser consumido, que efectivamente con una consecuencia del proceso, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí para que quieran intervenir a partir de estas dos... de estas dos centralizaciones, ¿verdad? Bueno, sí, me gustaría escucharles. Yo estoy hablando muy bien. ¿Alguna reflexión sobre la lectura, más cualquiera? Por allá, Paola. Acá, bueno, bienvenida, Patricia, que me voy a llegar. Si llegaste. En realidad es fácil, y no se ve todo negra. En realidad no se tiene nada. No nos vemos, pero, pero... Pero no se escucha. Sí, sí, no se escucha. Sí, sí, no se escucha. A ver. O sea, ¿qué es lo que está pasando? En realidad, si no me lo va, hablamos de... O bueno, no es el malo que me queda pegado, lo de la entidad es fija. O sea, que ya no se crea que la entidad es fija. Y creo que esto también... No sé por qué lo relaciono muchísimo con el sistema para mi público, es para mí. O sea, por lo que hago para mi madre. O sea, debe ser, ¿no? Y puede ser esto de la forma, tener una forma como tal. O sea, al final, el propósito del juguete, del juguete, del juguete, del juguete, del niño, es que está desarrollando capacidades. Y todo es para los estudios que ya está un poquito comprendo para un sobre el niño. Pero hay una edad donde ya hay una forma en tal decir fija. Y tanto es así que hasta se divide para lo que es para las niñas y para lo que es para los individuos. Entonces, ya esta forma se vuelve muy determinada. Y, por ejemplo, vi ahorita también por la película de Barbie. O sea, la Barbie, al final, no se hacía ninguna transformación. O sea, la Barbie, al final, solo se cambiaba la ropa. Cambiaba el título de... O sea, el quíjero que yo iba a ir vendiendo, y, por ejemplo, ahorita está la pinceta. Y todo se le cambia la cara. Pero el mundo sigue siendo igual. No se le ha cambiado el origen y las medidas. Creo que se sigue como en esto de que el profesor que no hay una renovación, no hay realmente como un trascón de esa forma. O sea, es algo fijo. Y que solo el propósito es como muy estético. O sea, estético y venda. ¿No? Que le lleven la atención al niño o al niño. Y se venda en más. Entonces, eso se me quedó muy... No, no hay como... O puedo decir, de ser un poco lo que dice el profesor. Y lo vi muy bien. Y también, lo que nos ha aprendido en los juguetes, para bebés de 3 a 6 metros por edad, que ya hay una... O sea, ya tiene que ser mi primer... O sea, mi primer... Consola de... No sé cómo dicen, de lejos. El control... Mi primer... Smartware. O sea, que también hay una forma que ahorita utilizamos para construir. O sea, no hay... Yo, de lo que me acuerdo de las fotos, era que no había forma. O sea, los concretes no tenían forma. O sea, que simplemente era que el niño podía... Eh... Veres, esas... Esos... Ni siquiera que los verdes, ni siquiera así como herramientas, de esas... Esos objetos, y con su imaginación los podía apuntar, podía crear nuevas figuras, podía hacer un juego que no... Y ahora ya estamos como... restableciendo de que no, solamente tienes que darle vuelta, y si no le das vuelta, no va a funcionar, no va a... O sea, ya como que... Y limita mucho todo. Muchísimas gracias. Bueno, a mí, y André, me parió de cosas, ¿no? Que pensaba. Ah, sí, me gustaría decir algo. Sí, gracias. Bueno, a mí la verdad, justamente todo lo que dijeron me pareció muy interesante, porque justo yo cuando estaba leyendo el texto respecto a la Bauhaus, me quedé pensando que realmente durante muchas corrientes se establecieron formas muy específicas para determinar ciertos significados que dentro de algunos contextos creo que funciona porque es como estamos viviendo tal movimiento y entonces estas formas las estamos usando para comunicar cierta cosa a partir de la reflexión de nuestro momento, o sea, por ejemplo, toda la cuestión justo de, por ejemplo, Kandinsky que decía que significaban ciertos colores o ciertas formas, pero el hecho de que después estuvieran ligándose a cuestiones como de género, así como de que determinada forma es muy femenina y determinada forma es muy masculina, siento que comienza cierto encasillamiento que hace que en vez de que funcione la forma como una forma de experimentación, de expandir, de reflexionar, al contrario, se cierra a muchas cosas y justo pues lo que comentaban de los juguetes y cosas así que determinan que cierta forma significa esto es una cosa para niñas, esto es una cosa para niños, esto se tiene que girar, esto se tiene que levantar, o sea, hace que ya no se pueda avanzar como justo en cuestiones de exploración, o sea, toda esta cuestión de que el diseño tiene que ser intuitivo y cuestiones así es una cosa completamente subjetiva porque ¿qué quiere decir que un diseño sea intuitivo? O sea, si una persona bueno, estaba leyendo hace poco de un momento en el cual decidieron llevarle computadoras a una comunidad que estaba como en un cerro y la gente no sabía cómo usar un mouse y entonces les hicieron como unos instructivos que según les explicaban perfectamente cómo usar la computadora y ellos ya iban a poder tener acceso a muchas cosas que antes no tenían según esto y entonces los diseñadores hicieron estas como ilustraciones para poder explicarles cómo usar un mouse y pues la forma en que las personas la usaban era muy diferente a lo que decía ese instructivo porque en lugar de hacerle como un clic suave y deteniendo el mouse como que simplemente picaban súper fuerte y el mouse se movía como a lo largo de toda la pantalla y ya no podían seleccionar lo que ellos querían entonces esto de limitarse a que ciertas formas significan ciertas cosas y que es basado en una intuición pues realmente no es una cosa que pueda definirse porque depende del grupo de personas a quienes se les está hablando y las experiencias que ellos han tenido y no podemos encasillarnos en esas cosas y si es en una cuestión tan general pues tratar de aparte encasillarlo en cuestiones de género hace que todo se vuelva extremadamente cerrado Muchísimas gracias Podemos tener también otro seminario de diputados de la educación forma no es género no es género por nombres ahora que ya se ha dado a los que se han dicho por nombres pero no es género poniendo a darle lo de otros y de mi sociedad de diseño pensando un poquito más allá con esas funciones de forma género y capitalismo pues también hay otra contra parte que para mí es como cuando pienso en el diseño automatismo que si tengo un problema hay que comprar o si necesito bueno si ya me di cuenta que tengo que comer mejor entonces voy a comprar cosas ya que ya no es que incluso ya esta espera de consumo ya no solo es el mujer el hombre o el talento que decidas tú inválido porque también incluso ya esa parte ya se acuerda del ser el consumo después de ser las herramientas para eso ya es intermédio pero es también bueno me quiero proyectar como un género o no género o lo quiero decir que es acorde a bueno tanto el mismo que ponerme algo o tener alguna cosa que me lleve a que la gente se dé cuenta que es esta relación con la otra edad que la me gusta muchas veces que parece más a través de los objetos no se acuerda de los pensamientos a parte de los tratos de los cosas con las personas que es que es que es que es como de yo hago o hago y pues intento mejorar mi vida pero a través de las otras que es este otro ejercicio pues no es primero pues me pongo un topaz que es que es o una o algo o sea es como ya ya bien porque estoy haciendo el primer paso para ese cambio que debe poder dar mi vida y a veces mi planteamiento en forma es que realmente sí o sea si si quitamos y si ponemos en el tanto actitudes organizaciones verbales corporales y damos objetos y el diseño ya no está ahí pero mi pregunta es el diseño podría estar pensante en el acto o ya eso es un tema de otra disciplina o de otra área o el diseño puede contribuir a esta manera de oye no no sé piensa antes de comprar si no es algo que pueden hacer bueno tú entiendes como un ser humano o lo que ella tiene esa noción de oye quiero poner un mejor con el tipo de sí comprar libros y si sientes a través de un marzo y pues yo sí me voy un poquito un paso más atrás la 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 comodidad es como que el aspecto estaba pensando que precisamente hay en el que se lo es las las tienen más de posibilidades que se significan significa a través de oye me va andando en coche me da la sensación que de repente porque porque cuando yo digo que no puedo tratar de público a nosotros pienso como parece nos ponemos en una situación de aplicar el más pero sí es algo que siempre podemos saber hacia alguien porque no hace lo mismo que yo hago lo que yo compro y también tal vez ya no tanto del diseño más de la parte de la imagen de la representación como se representan las personas que sí pueden o que no pueden tener los medios autonómicos para tener acceso a mejor alimentación a mayor tiempo de 11 también hay una industria de tipo que tiene torno de comer eso a bueno ya no pienso que avanzar mucho pero entonces cuando tengas tiempo libre lo que tienes que hacer es hacer un plan con objeto es tratar de así pensar nada antes yo les digo a mis alumnos si yo parto del principio de que tienen pensamiento y de trabajo me ven así pensando es que no pienso nada o sea si estoy haciendo algo estoy pensando estoy mencionando ya leía me cuida de mi ciego necesito tener un tiempo para que mente trabaje y si quiere no es que no quiera decir nada y la otra pregunta es como plantea mi carácter que usted pensaba que pone un parámetro muy alto cal ¿no? eso es eso lo que me sorprende la mantena en como lo hace coloquial muy bien el pensamiento de que es complejo el que es más complejo tratar de describir a un alumno pero esta parte de que la intención el sentimiento primero por intención un poquito poniéndolo perdón acá en términos más actuales en el impulso ¿no? lo puede comprar y hablar de otras cosas ¿sí? y también porque en el juego puede cargar el dinero porque me gusta ¿no? porque es algo que siento una sensación agradable de tener pero ya incluso puede ser de una manera reflexionada y más allá de lo consciente de lo que es tanto banal y uno va mediando sus estudios mediando todo tiene pero toda carrera que todo es a través de un objeto de un problema donde se parte de al hijo de más compras 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 entonces entonces es complejo porque dentro de todo eso es una participación cuando el enseño siempre se ha enfocado a objetos formas a lo material o interfaz pero siempre es un extra ser humano uno que tiene una óptima una confirmación para que el humano se se tiene la cosa me yo estaba preguntando que es un que si definitivamente había que señalar la una cosa de eso porque definitivamente como decía no dicen si no se hace sin que sea sin quien yo creo que no se hace sin que el diseño de mi much hacer porque bueno han comentado seguir moviendo el ejemplo de en cuesta que me gusta como debe ser un sistema muy bueno que el diseño de decir para decir la que es muy ¿Cómo hacerse de ello? ¿Cómo hacerse de ello? ¿Cómo hacerse de ello? ¿Cómo hacerse de ello? ¿Cómo conducir, por ejemplo, a nivel de la identidad, la medicina? diseño, ¿no? Cómo jugar y desigualdad y cómo adecuar el proceso de vida y las dificultades de las mujeres, pensando en si fuera de la vida. Entonces, por eso hay una importancia que es lo que he estado escribiendo para el cuarto libro de la madre, ¿sí? Disculpo, esta respectiva de todos los que me comentamos, tratemos ya de enfrentar esta reflexión y su trabajo en tu final, si es así, desde una perspectiva ética, en una perspectiva de la vida, que puede ser una, es por esta, ya, ya, pero hablando ahora de la Bueno, bienvenidas, Rose, también, César, bienvenido. Ahorita, si necesitas algo, nos avisan. Para acá, Rafael, quería hablar. Por cierto, que ya cambié mejor. Si no, no se vamos a ver, pues ya no se vea toda negra. Sí, ven la imagen, ¿no? Allá, César, Paula, Rose. Sí. Yo no oigo nada. Bueno, oigo muy mal, perdonen que sea crítica, pero creo que tengo el derecho. Se oye muy mal, entrecortado, las brillantes palabras que hayan dicho. Es un primer punto. Ahora bien, lo único que tengo como referencia para adivinar es la persona y está en verde y dice feminismo. Bueno, entonces yo, mi pregunta es, ¿era la voz de Deyanira o de quién? Sí. Gracias, Deyanira, si ve que no tengo tan peor el, como se dice, el oído. Ahora bien, como fue entrecortado, como llegó, sencillamente yo quisiera hacer esa anotación porque me parece que puede ser valiosa para el funcionamiento de la interlocución emotivo-intelectual. Gracias. Sí, entonces, bueno, si están un poco lejos, hablar un poco más fuerte para acercarse, ¿no? No sé si tienen alguna, alguna... Sí, hay, porque se evita. ¿Alguna otra, este, algún comentario? Por ejemplo, la persona que está hablando, no sé quién es. Mario. Hola, hola, Mar. Gracias. Qué amable. Sí, Raquel, creo que quiere participar. Sí, me ha gustado mucho el que tenemos en la pantalla. Sí, Patricia. De que hablaba, que sí, de muchas veces, ahora que tenemos problemas, inmediatamente empezamos en el producto, y hemos estado pensando en qué transformación se puede hacer, ya no sé, como temporales es, el cambiando hábitos, o cambiando la personalidad de alguien, o cambiando la forma de ver las cosas, que es mucho lo que los profesores de Deyanira y Alonio nos hacían en base, en nuestros proyectos, no bajando los sistemas, pero pensando como, realmente no es el proyecto y el problema, ¿no? es el que las personas no están conviviendo, es el que les hace falta de interacción, por ejemplo, en el proyecto que nosotros desarrollábamos en el proyecto terminal, y, pues, simplemente que vamos por ahí, ¿no? Para ver, ¿cuál es realmente el origen del problema y no es el que les hace falta de interacción? Y muchas veces, eso no es el que les hace falta de interacción, como decimos con un martes, con un nuevo producto, con cambiarle la ropa, lavar, tipo, no sé, son cosas tan superficiales, y, precisamente, como no me solucionan con esto, es que se siguen haciendo y haciendo y no dependiendo por el problema, si yo he estado, y es como una forma de armar de taparme, ¿no? Y también lo que entra con la chica de Deyanira es que no sea un mujer, sino como que si no se nace, porque si no, entonces, todas las mujeres en todas las épocas eran iguales, ¿no? Como que la principal evidencia de que no se nace siendo así es que esa es la que va cambiando a lo largo de los siglos, precisamente por el contexto en el que crecemos o en el que vivimos, y es algo al que se va a colapsar antes, y, pues, que el diseño, en gran parte, es la responsabilidad, a lo mejor no es la culpa, pero, o es la forma de la tener un cambio, porque, pues, si nos tratamos mucho a la imagen, y en... Es decir, eso es lo que tienes que hacer, esto está bien, esto está mal, y, pues, como enseñadores, es importante tenerlo en un medio ambiente, ahora, que también, si tú no tienes proyectos, de lo que quieras, saber que es una influencia. Bueno, eso es lo que quería comentar sobre eso. Muchas gracias. Rose tiene su mano, ¿verdad? Gracias. No sé quién me dio la palabra, pero le agradezco. La persona que acaba de intervenir en feminismo, no sé qué, ya no es de Yanira, es otra persona, no sé quién es. Creo, creo. Es la percepción que tengo. Raquel. Es Raquel que está en feminismo. Ok. Muy bien. Entonces, la intervención, no sé si sea de utilidad, sería, he oído la cuestión de, no se trata de diferencias de las habilidades de las mujeres, ¿correcto? ¿Por qué no quiero estar discutiendo en vacío? ¿Dijiste eso? ¿Las habilidades de las mujeres son distintas? ¿La persona que está en feminismo? No, bueno, lo que yo no, se refería a las apariencias a lo largo de la historia. Eso. Que las mujeres no hemos visto igual en todas las épocas de estilo o de moda, ¿no? Entonces, esas diferencias nos da que pensar que no se nace mujer, que es lo que dice Simone de Beauvoir. Y no se hace mujer, se hace mujer. Por todo lo que en Juan en la sociedad, ¿no? Bueno, lo que has dicho, que no oí la persona que citaste, pero no importa eso. Lo que has dicho es que una mujer no es tan diferente de un hombre en cuanto a pensar, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, no, realmente. Me refería un poquito a... Entonces, la pregunta te la hago directamente a ti. ¿Tú crees que una mujer tiene menos habilidades o más o iguales que un hombre para pensar? Ah, iguales. No entendí el adjetivo. Iguales. 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 Bueno, sí, yo quisiera permitirme añadir que en efecto, Broca, al final de la especie de neurólogo, este del lenguaje, a finales del siglo XIX, hizo análisis de las cuestiones neuronales que se podían hacer en ese instante, neurolingüísticas precisamente, porque había el debate que podría tenerse ahorita en este seminario, que es que las mujeres tienen menos habilidades para ir adelante en pensamiento que los hombres, y que eso se ha creído durante todo el siglo, y por tanto las chicas ya no quieren ir a biología porque ahí hay puro señor, etcétera, etcétera, y las mujeres se van a humanidades, etcétera. Ustedes, yo entiendo que son de diseño, tengo la impresión, y estoy de acuerdo si en este... Todo esto quiere decir que ha evolucionado durante los siglos, sí, y nuestras neuronas, y que los últimos... Broca discutió con Jules Ferry, el que creó que las... El que dijo primero en Francia, no sé del mundo, que podían entrar las mujeres a clase, y estudiar y aprender a leer y escribir, y se regularizó en toda la República. Y había chicas en clase, de primaria y de secundaria, y de universidad. Entonces, es muy reciente lo de Jules Ferry, es apenas 19, 20. Van ahí y opinan, y Broca al mismo tiempo pesó y midió, y dijo que en efecto, el cerebro de las mujeres, en general, con las informantes que tuvo, pesaba, digamos, 50 gramos menos que el de los hombres. Y entonces entre él y Jules, y muchísima gente que, de alguna manera, quería... democracia, empezaron a repartir todo esto por todas partes, de manera que las mujeres pudieran ascender un día al fin, a la universidad y a los puestos de político, educativo, etcétera. Porque Broca afirmó que esos 40 gramos, o 50 o 100, no tenían nada que ver con ello, sino que biológicamente, las mujeres en general, pesan y miden menos, centímetros, pesan menos kilos que los hombres. Entonces era normal que ese cerebro se compaginara como el dedo, como la mano, como el músculo de la derecha o de la izquierda. No sé si esto venga al caso, pero yo estoy muy convencida de estas propuestas de Broca y de Jules Ferry. Y creo que eso tendría que ser suficientemente acompañativo para todo feminismo. Gracias. Muchas gracias, Rose. Bueno, no sé si alguien quiera algo más. Yo, bueno, sí quisiera conectar varias cosas. Uno, este, empezando con esta lectura de Simón de Luguay, que ya mencionaron, y creo que es importante, pues sí, dedicar de nuevo un poco de tiempo a explicar un poco, sobre todo en qué, como para qué nos serviría, de este texto, que a lo mejor, uno podría decir que no tiene nada que ver con diseño. Afortunadamente ya, desde la participación de Dulce, quedó bastante grave que sí tiene que ver con diseño. Sobre todo en el texto que ella mencionaba sobre lo que ella nombró, tal cual, que es las entidades fijas. Y no sé si este detenido, está bien, lo dejaste directamente de Simón de Luguay, si había que aparecer. Entonces, justo recordar y dar un poco de contexto, así como muy rápidamente, pues que evidentemente, Simón de Luguay está escribiendo este texto en la década de los cuarentas, es decir, ya hace bastante tiempo, en 1949 es cuando se publica este texto. Pero también recordar, bueno, en qué contexto está escribiendo y bajo, y digamos, cuáles sean sus ideas, más allá de lo que escribe en este texto, porque si lo recuerdan, la primera frase que dice en esta introducción es, he dudado mucho antes de escribir un libro sobre la mujer, es un tema irritante, comienza a decirlo, ¿no? y bueno, aquí a lo mejor me gustaría, más adelante, que lo pudieran, si a las mujeres que están aquí también les parecería irritante, como eso, que se les pidieran, que se les pidieran un texto, ¿por qué es la mujer? o que se les hicieran un diseño sobre qué es la mujer, qué tan irritante le refitaría actualmente, ¿no? me parece interesante eso, en este momento, a mí me gustaría llevarlo más bien, pues, al contexto, les decía, de la filosofía existencialista, ¿no? que es la, la filosofía, que comparte, Simón de Bouguá, con el Sartre, y con otros filósofos de su época, entonces, y que justamente tiene que ver con esto, que Dulce lo puso en este, en esta frase, ¿no? lo, lo detectó muy bien, ¿no? que es, pues, que bueno, efectivamente, el existencialismo plantea que, antes que la esencia, está la existencia, ¿no? por lo menos, en el ser humano, es decir, venimos a este mundo, estamos arrojados a este mundo, sin esencia, ¿no? y que tiene que ver con la frase también, que ya hemos estado repitiendo aquí, no se nace mujer, se hace mujer, en ese sentido, el ser humano no, no nace mujer, ni hombre, ni de ninguna otra, este, ni bajo ninguna otra identidad, sino que justo la construimos, ¿no? la construimos en la existencia misma, ¿no? y, bueno, eso, me parece interesante, ¿no? porque justo dice, bueno, dice Simón de Bouguá, no se nace mujer, es decir, no hay una esencia de lo que es una mujer, por eso, según mi lectura, ¿no? sería tan irritante, esta pregunta de, ¿qué es una mujer? porque justo, pues, ya estás esencializando, ¿no? si quisieras contestar, a cualquier respuesta que des, esencializa, y entonces justo Simón de Bouguá le da la vuelta a esa, a esa pregunta, y contesta desde la situación de la mujer, no qué es una mujer, sino en qué situación se encuentra la mujer en esta sociedad, ¿no? y justo lo lleva también a, a esta situación de la otra edad, ¿no? y, es decir, dice, el pensamiento de la mujer siempre ha sido considerado como la otra edad, como lo otro, ¿no? y, en ese sentido, sí, yo también, por ejemplo, ya llevando más hacia nuestro, este, nuestro, nuestro campo, ¿no? pues, más bien me preguntaba, si a lo mejor, en lugar de pensar tanto así como un diseño feminista, un diseño femenino, o algo así, tendrías que preguntarle más bien, un diseño, otro, ¿no? o sea, siguiendo, pues, me responde Bouguá, ¿qué querría decir esto de un diseño, otro, ¿no? Ah. y justo, me recordaba, ¿no? Algunas de los, de los, este, de las participaciones que ya han hecho, se van a reentinar mucho, ¿no? Pero me recordaba que justo hace dos días, no, no sé, dos o tres días, no, el lunes, el lunes de esta semana, la profesora Nora Morales, obtuvo su grado de, de doctora, en la UAM, Puerto Malta, con una, una de las veces que se llama, mapas y agencias, herramientas convivenciales para la acción colectiva y gestión territorial, y bueno, eh, lo que ella plantea en este, en este, en este trabajo, pues, es justo una serie de herramientas, así como lo dice el subtítulo, herramientas convivenciales, es decir, una serie de, eh, ¿cómo se puede decir?, de técnicas, de convivencia, ¿no?, de colectiva, eh, que, para generar mapas, ¿no? Pero lo que ella decía, y lo que defiende en su tesis, es que en realidad, el proceso, es lo que más le interesa, más que el resultado, ¿no?, más que el resultado de los mapas, que bueno, sí se obtuvieron algunos mapas, pero lo importante era que en el proceso, cuando las personas participaban haciéndolo, cambiaba su forma de ver las cosas, ¿no?, al estar generando el mapa, y en realidad el diseño estaba más ahí, digamos, esta, estos efectos del diseño, estaba más en esta, en esta situación que se cambia, en estas situaciones que hacen que las personas cambien su punto de vista, acerca de ciertas cosas, rememoren ciertas cosas, compartan los conocimientos con O3, acerca de ciertas cosas, etcétera, entonces ahí es donde estaba más el impacto que puede tener, el diseño, más que en realidad mi producto que pudiera salir de esto, que era, pues los mapas, ¿no?, en ese sentido, y ya, digamos, para terminar esta participación, lo, lo quería llevar también, un, bueno, vincularlo un poco con lo de, con lo de Jan y Pétena, que es la lectura que, que pusimos ahí, ¿no?, pero sobre todo vincularlo más con algo que están haciendo también, de algún ensalud, Nes, en Laboratorio 3, que es la materia que estoy dando ahorita, que también de hecho está dando de Yanira y Alon, ¿no?, estamos dando, estamos dando a diferentes grupos la misma materia, pero, eh, en el saludo, eh, con quienes imparto la clase, pues van a generar, esto también es un anuncio a la vez, la próxima semana, el martes 6, van a proyectar una película, y va a ser un cine de barrio, es una película que se llama Ellas hablan, una película de 2022, que evidentemente trae todo el tema en el género, la recomiendo también, eh, y bueno, van a generar ahí, una, una, un diálogo, con la gente que vaya a ese, ese debate, en el saludo 511, a las 10 de la mañana, el martes, y luego el jueves, 8 de junio, van a hacer una serie de impresiones serigráficas, con esa, con ese marco de serigráfica, que compartí ahí, en la imagen, que dice, el feminismo es para todo el mundo, entonces, este es un diseño de una alumna, y bueno, lo mandó a hacer, en serigráfico, en marco de serigrafía, y entonces van a hacer playeras, con esta, con este diseño, pero también lo importante, va a ser que la gente, lleve sus playeras, y, y, digamos, la gente haga su playera, ¿no? Entonces participe, de esta, ¿no? También como con estas técnicas convivenciales, participe, generando, tu propia prenda, y a la vez, bueno, platicando, ¿no? Y todo eso, entonces, bueno, justo con el tipo de cosas, que me gustaría, a lo mejor, plantearlo, con esto que, que mencionaba desde la vez pasada, que tal vez un diseño, otro, justo con, como muchas de las participaciones, que ya se han dado ahorita, tendrían que ver ya con, no generar más productos, ¿no? Sino generar situaciones, ¿no? Un poco también, ya lo habían planteado las situaciones, desde el siglo pasado, ¿no? Pero, sí, como un poco eso, generar situaciones, que cambien el modo de ver las cosas, quizá podría ser más importante, que generar más productos, que al final generar más basura, más mercancías, etcétera, ¿no? entonces, bueno, por ahí, este, son algunas de las reflexiones, que, que me están sintiendo, ¿no? Respecto a, a esto que estamos compartiendo, no sé si por allá, arroz, me atrevo a intervenir nuevamente, conozco bastante, el trabajo de Nora, y el de Simón, y lo que acabas de esplayar, en cuanto a un diseño y otro, el asunto que yo quería preguntarte era, aparte de las playeras y todo lo que nos acabas de exponer, ¿dónde estaría, a tu parecer, el principio grande? Ya sé que no es productivismo, ya sé que es procesismo lo que hay que analizar cuando uno hace investigación, es decir, método. ¿Tú qué propondrías para una investigación en una cultura que únicamente no busca eso que estás llamando otredad? ¿De qué otredad estamos hablando y de qué cultura para implementar ese tercer espacio que creo podría estar? O más bien mi pregunta es esa. ¿Ese tercer espacio estaría entre el proceso y el producto? ¿O dónde lo ubicas tú, al punto de vista teórico? Más bien en el puro proceso, ¿no? Es decir, como un proceso siempre inacabado, ¿no? Un proceso infinito sin establecer un fin. Un devenir continuo. Entonces, ahora, en cuanto al mero proceso, si es una cuestión de camisetas o tal, ¿podría ser un proceso de orden epistemológico-teórica? En vez de nada más hacer camisetas, hacer cosas, producir elementos. O sea, sí, digamos, también, en el caso, vamos a juntarnos en el caso de las playeras, ¿no? Para tener como este objeto concreto, por decirlo así. Sí, más bien lo que se plantea es esa, digamos, participación, esta colectividad, que sea que la gente lleve sus playeras, ¿no? Y digamos también que la gente ponga algo de sí, ¿no? Y en su tiempo también, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a esto de como de ya el producto ya está hecho y nada más lo compro, ¿no? Lo intercambio por dinero, pues, pero ya no participo yo. También es una reflexión muy de William Morris, ¿no? De participar dentro del proceso de producción de diseño, ¿no? Pero no acaba ahí, ¿no? Como les decía, esto es incluso un pretexto, ¿no? Porque finalmente uno puede decir, bueno, finalmente van a ser también playeras, que es un producto al final, ¿no? O un objeto, ¿no? Pero en realidad esto termina siendo como el pretexto, porque además las playeras tienen, o sea, en especial esta prenda, ¿no? Pues tiene la capacidad de viajar, por ejemplo, ¿no? Es decir, este, bueno, una vez que uno se la pone, ¿no? Este, puede viajar en el transporte público, estar en la UAM y también que otras personas vean el mensaje. Es decir, tiene una vida también, ¿no? Ese mensaje que va transitando por muchos lugares puede generar también, a lo mejor que alguien la vea, y también, este, generar de algo, ¿no? A lo mejor una plática con alguien, etcétera. Entonces, pero tomarlo más bien así, como que en este caso, la playera sería un mero pretexto, ¿no? No es como el resultado final de algo. Sí, respondí a algo, a ver, a acá Patricia. Hice muy mal la pregunta. Hice muy mal la pregunta. En vez de un proceso industrial, es decir, hacer una camiseta, incluso podríamos decir que hacer un espectáculo para 300.000 estudiantes para que sepan que existe una posibilidad de igualdad entre géneros, generaciones, etnias, etcétera, sociedades, aparte de la publicidad, porque en el fondo una camiseta es una publicidad. O sea, no tengo nada en contra de la camiseta, pero me pregunto si en los espacios más profundos de, entre comillas, antifeminismo, con las camisetas va a ser suficiente. ¿Cómo nos acercamos a espacios fuertemente profundos socioculturalmente y epistemológicamente, que son antifeministas, dice tú, y hay feminicidios? ¿Cómo te acercas a ese tipo de personas, a esa otredad? Es que de la otredad que estás hablando somos nosotros universitarios, que más nos conviene estar de feminista. Pero la cuestión es, ¿cómo me acerco yo a los miles y miles de etnocidios, perdón, feminicidios del planeta que están registrados en nuestras pantallas? ¿Cómo te acercas tú, Mario? ¿Cómo? No, bueno, tendría que pensarlo. No tendría una respuesta. A ver, pero Patricia, creo que quiere decir... A usted que está hablando, Mario, y lo que preguntabas, Ros, ¿soy Patricia? Hola, gracias por visitarte, Patricia. Me evocó a un diseñador, si mal no recuerdo, es colombiano, se llama Fernando Álvarez, que él está planteando, bueno, si puedo ver, te busco el dato más exacto, un diseño ontológico desde la filosofía andina. Esta es complejo, porque las palabras son fuertes, si lo estás teólicas, seguro que es como que hay cara, ¿no? A mí me ha costado un poco de trabajo tratar de desvenuzarlo, pero voy a tratar de exponerlo un poquito, en el sentido de lo que estaba comentando Mario, lo que estaba preguntando Rose. Él lo ha observado, y yo también, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, por una razón que no me da el caso ahorita, acabo de escuchar en YouTube una conferencia donde una historiadora, me parece que tiene muy buenos elementos, no recuerdo el dato nombre, está exponiendo por qué después del imperio de... en Iturbide, y no recuerdo la nación mexicana, y por todo lo busqué porque quiero entender el concepto de conservadores y liberales en México, que ella plantea que es en este periodo. Y mencionó algo que lo escuché a veces porque dije, ahí hay algo muy significativo. Y ella dice, en México, la ilustración y los ilustrados, en esta época, llegaron, con una idea de individualismo. O sea, voy a progresar por mí, para mí, mis abueles para mí. Entonces yo dije, ya no lo voy a hacerlo, pero lo que pensé es, empezamos a dejar de ser comunidad. O sea, a lo mejor sí una comunidad de mi familia, una comunidad, pues, ella menciona por ejemplo las dos y así, pensando, contra, poniéndose al concepto de nación, porque era un, ella lo plantea como un, como un conflicto, pero al final ese sentimiento de pertenencia se daba a pequeñas caras. Y si ustedes también lo han pasado, yo observo en mis grupos, que ahora son mayores, que también el grupo no se considera una comunidad. O sea, se hacen por identificación, o un tipo de identificación, tal vez no necesariamente de género, afortunadamente ya, si ustedes, ya hay mezclas, los chicos, las chicas, pero aún necesitan grupos de cinco, seis, cuatro personas, pero entre ellos no se consideran un grupo, una comunidad, y a veces eso es difícil articular. No sé, nosotros por ejemplo aquí, somos una comunidad, de alguna manera, pero habría quien dirá, no, no es cierto, porque solo compartimos una obra en España, y hablamos de otro tema, y nos pone que todos estamos en el agua, tal vez, ¿no? Yo también he estado he estado mucho en estas barreras, que como ciudadanos, o personas, ponemos a relacionarnos con lo demás, algo tan simple como, si uno va, tal vez a una comunidad más alejada, chiquita, las personas sin conocerte, te dan los buenos días, sus buenas tardes. Y aquí, bueno, sería también un poquito inoperante, que te dan los buenos días a todos los que nos encontramos, pero también eso se me da en común, no hay un sentido de comunidad, no, no, no nos identificamos, eh, de alguna manera, no nos es. A lo que voy es a esto, ¿no? yo sí creo que, y eso es lo que trabaja Fernando Alvarez, desde la filial día, Alvina, tratando lo que dice Mari, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues genera plazos, identificación, que empiecen a decir, como una comunidad, ¿sí? A lo mejor, es algún tipo de dinámica, estoy hablando, porque usted sí sabe, de que yo mismo la mayoría, te vas a poner tú, ¿no? No la que voy a poner yo, y el objeto traslada, o sirve como un, un medio, una forma, de hacer un tipo de integración, de comunidad, por poner un ejemplo, pero es un punto así, si lo tenemos que así, se tendría que pensar, oh, y oh, diseñar, no, es decir, vamos a hacer esto, con los objetos, para que pueda haber, una, un vínculo, o podemos utilizarlo, como parte del libro, para ir generando, ese tipo de comunidades, entonces, un poquito lo que plantea, Fernando Dalón, es, podemos usar, los procesos de diseño, podemos usar, los objetos, como, parte de un, método, una, por la sexualidad, que lleve a un tipo de integración, y que nos empiece a tener, algunos, no voy a decir cambios, en la mente de las personas, pero otra manera de ver, al que está al lado, o al, al prójimo, si lo queremos, al prójime, o el prójime, que, lo queremos ver como términos, un poquito religiosos, pero es, esa parte, a mi gusta, porque incluso eso, sería un buen, un buen medio, para empezar a, creo yo, que podría ser una manera, de poder, esa, porque sigue siendo, incluso una, una línea, ¿no? yo tengo que, decirle a los hombres, como tienen que vernos, ahora las mujeres, y, hombres y mujeres, tenemos que decir, ¿no? como tenemos que ver, a los, no binar, o sea, es, sí, pero entonces, nada más lo digo, o como tenemos que la gente, para, para que me entregué, a lo que estoy, de poder entender, y asimilar, ni siquiera esto, ¿verdad? Asimilar, de que, la idea de ser humano, de existencia, de esencia, no es, a partir de, qué decides, qué eres, o cómo te, te nombra, fíjate, yo creo que eso que estás diciendo, es bien interesante, y tiene que ver, con algo que yo estoy trabajando, que es con el laboratorio, crees, con mis alumnos, que es, diseño para cambiar comportamiento, si se oyen, Ros, soy de Yanira, gracias, estás hablando bajísimo, a ver si estás al lado, de esta otra chica, contándole a ella, nada más algo, ya, ya voltearon el micrófono, ¿se oye mejor? Ya te oigo mejor, y creo que te has acercado, o no sé, qué truco has usado, ya, no, voltearon el micrófono, lo que pasa es que estaba viendo, para el otro lado, y entonces lo voltearon, gracias por atenderme, gracias, escucho, sí, sí, bueno, le decía a Pati, que lo que está diciendo, me parece muy importante, y que entonces, me lleva a comentar, lo que estoy yo trabajando, en el laboratorio, tres, con los alumnos, que es justo, diseño para cambiar comportamientos, aquí la gran pregunta, que creo que es pertinente plantear, es realmente, a qué nivel, puede lograr cambiar comportamientos, el diseño, porque, hay una, investigadora, una profesora, investigadora, gracias, que ella es, es de la Universidad de Bell, se llama, que es apellida Trump, bueno, ella ha, en su tesis doctoral, justo, lo que hizo, fue identificar, una serie de modalidades, de diseño, que ella identificó, que de alguna manera, en algún grado, realmente, cambian los comportamientos, entonces, son tres, tres modalidades, la coercitiva, la persuasiva, y la seductora, entonces, pone ejemplos, que son súper interesantes, ejemplos tan simples, como a ver, qué es coercitivo, coercitivo, es el tope, que está en la calle, y que alguien nosotros, con nuestro auto, nos obliga, a frenar, ¿no? Porque de otra manera, se puede dañar la suspensión del auto, ¿no es cierto? Ese sería coercitivo, otro coercitivo, bueno, llegamos al metro, queremos ingresar, y no hay otra manera, más que comprar un coleto, y metiéndolo, a la estructura, que tiene el corniquete, que nos va a permitir entrar, todo eso es coercitivo, nos obliga a una acción, para lograr otra, ¿no? Pero, ¿qué podría ser persuasivo, y lo estuvimos analizando, con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, lo que simplemente, te indica cosas, una señalización, es persuasiva, porque te está diciendo, no fumar, no pisar el césped, pero de ahí, a que tú, te obliga a hacerlo, claro que no, te está indicando, que no fumes, pero hay gente, que a pesar de eso, fumar, te está indicando, que no vayas a tal velocidad, pero hay gente, que a pesar de eso, va a ir a altas velocidades, ¿no? ¿Y qué pasa con ese doctor? Y es aquí donde entra, la parte, de diseño emocional, ¿no? Que es, lo que yo, lo que yo, sobre todo, reviso, ¿no? Justo, ¿qué es lo que buscan? A través de involucrar, emociones, o elementos, que pueden conducir, a experimentar ciertas emociones, pues buscar, seducir a las personas, y entonces así, tener, pues sí, tener un cambio, tener un cambio de, de conducta, ¿no? De comportamiento, en las personas. Ahora, ese, como bien lo, lo señala Trump, pues es, mucho más implícito, que explícito, ¿no? Porque explícito, es decir, no hagas eso, pero implícito, tratar tú, de seducir mediante un juego, por ejemplo, ¿no? No tires basura. Esa es una orden, pero pues, asparta de ser persuasiva. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Si yo hago los botes de basura, como si fueran una canasta de basquetbol, estoy invitando a la gente, a incestar su basura en un bote, ¿no? Entonces, cosas como esa, es lo que estamos trabajando ahora, bien en mucho caso, por lo que dice Pati, ¿no? De que, pues, realmente, hasta que el punto uno puede lograr a través del diseño ese cambio de comportamiento, el positivo, porque claro que lo que queremos es un cambio hacia lo pro social, hacia lo humano, ¿no? Entonces, pues es, yo creo que es un trabajo que todavía está ahí pendiente, ¿no? De primer lugar, reflexionarlo, y en segundo lugar, de, pues, de desarrollarlo, que es lo que estoy yo buscando trabajar con mis alumnos, ¿no? De qué manera podemos lograr esto, que no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería comentar. Hola, César, Rose, ¿te suyas? Hola, ¿me escucha bien? Sí, se te oye perfecto. Ah, gracias. Al fin, oigo algo corrido. Ahora bien, que lo que digas es perfecto. Bueno, no, lo hiciste sin querer, fue perfecto para mí, entendí todas las palabras. De acuerdo, Rose, gracias. Bueno, a ver, sí, muchísimas cosas han estado saliendo, y creo que algo muy bueno es que la discusión sigue siendo la misma, ¿no? es decir, desde lo que han dicho a partir de lo concreto, como los juguetes y todas estas formas coercitivas de diseño, hasta reflexiones que tienen que ver más con analogías o metáforas para pensar el tema, ¿no? Y entonces, entre todo lo que han estado diciendo, a mí, el primer ejemplo que se me vino para poder retomar el hilo de eso, son los teléfonos celulares de hoy día, ¿no? Ajá. El enorme problema que se han enfrentado, creo, y que lo han solucionado con cámaras súper sofisticadas de alta definición, es que no son nada los teléfonos, porque los teléfonos están dispuestos para hacer lo que sea. Entonces, no lo pueden vender así, porque, porque, de lo contrario, la gente no se iría con ellos, porque está habituada la gente a comprar formas, y el teléfono celular no tiene ninguna forma, salvo cuando le pones mucho brillo y lo vas mirando para que la luz te incide en ella, te demuestre que sí es una cosa importante, y de nuevo, como cierto digo, de diseño, ¿no? El diseño se caracteriza por ser lustroso, exclusivo y carísimo, ¿no? Y justo el medio de producción de cualquier celular es ese, ¿no? Que sea lustroso, exclusivo y carísimo, y con una cámara súper sofisticada. Es decir, algo que sí sienta el consumidor o la consumidora que está comprando, porque el teléfono celular está listo para todo lo que cada quien quiera hacer, ¿no? Y acaso, lo más interesante es que en su mayoría son cosas en, a partir de la vinculación, ¿no? Me he puesto un teléfono en línea, ¿no? Pero, pero, pero yo creo que, creo que incluso la lógica del, del teléfono celular decía, eh, tiene muchas posibilidades en relación a lo que está discutiendo aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, yo también creo que los juguetes, eh, de hoy día, ojalá, ojalá, y si te incitaran al, al juego muy concreto y específico, pero ni siquiera, ¿no? Hoy día, eh, lo veían, lo veía, eh, con, con mi hijo pequeño, ¿no? Que si no es de algún muñeco de película, si no es algún prototipo de, este, de, de mujer ideal, ¿no? no hay juguetes de otra naturaleza, ¿no? Es decir, ya están destinados, insisto, ojalá que se fue a esta película que salió, o esa caricatura, no, están destinados a consumirlos, porque, esa es la razón por la que se van almacenando los juguetes, este, hacia, o más bien, que pierden interés en los niños, ¿no? Porque, y acaba atendiendo a sentir en juego, porque el juego al menos da la posibilidad de, eh, y sobre todo si está en línea de interactuar, ¿no? Pero el juguete de hoy día ya no, este, pero entonces, y efectivamente en ese sentido, eh, la mayoría de los diseños que, o el diseño es el que estamos queriendo cuestionar, tiene indiscutiblemente una vocación, eh, patriarcal, ¿no? Es decir, imponerse, y a partir de ahí establecer las condiciones en las que, eh, se va a poner siempre que sean las mismas, de, del producto, ¿no? Es decir, tú puedes, insisto, tú puedes comprar cualquier variedad de juguetes siempre que compres el juguete, ¿no? Por ejemplo, insisto, por seguir con ese, con ese mismo ejemplo, ¿no? Eh, y entonces, desafortunadamente, la, la formación de diseñadoras y diseñadores que, que, que se busca, es una vez más, ¿no? Una, una, una producción de diseño más masculinizante, ¿no? O más patriarcal, de nuevo, todo dirigido hacia la producción, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, una broma, y aquí, Luis, la que no me deja mentir, una broma que siempre hago es, que, pobre de ti, cuando estudias diseño, sopera de quemar con el fuego eterno del infierno, es decir, que no estás diseñando para una necesidad, ¿no? Es decir, pero no es un ejemplo patriarcal, ¿no? Es decir, diseñar para, es una línea recta, con un objetivo muy específico, no se te ocurra siquiera, no, pero, a ver, le está rechazando, le estaban rechazando su, su libro a Mario, porque no es más de diseño, es decir, una vez, una sola línea, cuando nos llenamos luego la boca, nos llenamos que el diseño es todo, bueno, ¿es todo o no? Sí, pero no nada, pero todo lo que tenga que ver con la productividad. Exacto, arte. Entonces, sí, creo que esto es, es decir, una parte ciega del diseño, ¿no? Es una, una parte ciega del diseño, es que seguimos, seguimos bajo una visión, eh, patriarcal, ¿no? Es decir, una, 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 una visión, y aquí es a donde ella finalmente quería llegar, ¿no? Pero es una visión de esto que Heidegger comenta en la pregunta patética, ¿no? Es decir, generamos medios para tener un fin en donde el problema es el que tenemos, sino esa, esa fórmula, ¿no? Es decir, siempre en una línea recta no puede dejar de servir, ¿no? Y justo, siempre en una dirección, siempre con un destino, y como decía, como decía, como decía, como decía, como decía también Patricia, ¿no? Es que el destino es ya el mismo fin, ¿no? Es decir, el hacer, tendría que ser el destino, el dejarlo abierto, como dice Mario, como dijo, y dejarlo sangrando, ¿no? Que siga sangrando, que tenga posibilidad de entrar, quien sea, como sea, en el momento que sea, retomarlo, abandonarlo, volverlo a replantear posteriormente, y el problema es que sí, tiene que estar acabado, es más, según recuerdo, los procesos de diseño, tienen como consigna, evaluar, y, ¿no? Es decir, evaluar una vez que se hace la propuesta, se evalúa, y finalmente, se termina o se acaba, ¿no? Es decir, no puede quedar pendiente, de dejar el aspecto por el cual lo diseñaste, no puede quedar abierto. ¿Por qué? bueno, ¿está razon esto? Pues, porque no se inserta, nunca, no se inserta, en un, en un grupo de, 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 en este término, ahora que no me viene a la mente, pero la traducción del grupo, el grupo de control, ¿no? No, el grupo, el grupo de enfoque, ¿no? Es decir, mujer entre 35 y 45 años, ¿no? Ese, 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 y debe de quedar cerrado a eso, ¿no? Y claro, lo que sea que eso significa. Entonces, el diseño mismo trae, eh, trae toda esa, toda esta visión patriarcal, que, que de nuevo, ¿no? O, o, puesto el término que estaba yo ahora mismo reflexionando, trae toda esa visión técnica, eh, eh, de la consideración de la sociedad, ¿no? Es decir, la sociedad sirve para, ¿no? Y, y, y todo lo que jefa ahí, ¿no? Y lo que nosotros hacemos sirve para esa sociedad, ¿no? Y le hemos tomado en mucho alguna vez a las ideas para preguntarles qué es lo que quieren, porque las mujeres no quieren absolutamente nada, nada que sirva, ¿no? Sencillamente, quieren, eh, lo leía creo que también en el catálogo este del MOFA, ¿no? ¿En dónde queda todo este asunto de las, de las aspiraciones de las sociedades, de los temores de las sociedades, de las posibilidades de las sociedades, ¿no? No me importa, no me importa si, si hoy día hay inflación, yo lo estoy diseñando para que tú consumas, ¿no? Y entonces los bancos a su vez te compinchan y te ofrecen productos financieros, como los intereses, el hot sale, etcétera, etcétera. Es decir, ajá, parecería que no está pasando nada, ¿no? En, en, en la sociedad, me parece que la inflación, ¿por cuál inflación? ¿No? Este, y, y de nuevo, no, no tenemos que solo generar productos para consumir, eh, las, los diseñadores, eh, para subrayar ese discurso, entre otras razones, porque en realidad ya nuestra formación es completamente patriarcal, ¿no? Es decir, un medio para obtener un fin, ¿no? Este y ninguna otra es la visión que se debería de tener el diseño, ¿no? Ya, terminó. Perfecto. A ver, César y Ros, creo que César, la verdad no. Seguro que César empieza. No, no, adelante, Ros, por favor, vas. No, 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 sí. Bueno, gracias. Hola a todos, perdón por llegar tarde, perdón por el reclamo de la imagen, pero es que la vez pasada nos dijeron que nadie nos había dicho que no se veía la imagen y nosotros estábamos ahí en Casa Galván y bien felices y pues nadie nos veía, ¿no? Respecto a las lecturas, yo creo que había que poder establecer tal vez un cierto orden, de acuerdo a cada quien como lo esté analizando, y me voy a los tres pensamientos de Deleuze, ¿no? el pensamiento artístico, obviamente el matemático y el, digo, perdón, el científico, el artístico y el filosófico. A partir de ahí, tratar de analizar de acuerdo a nuestra área o a lo que queramos ver o analizarlo, cuál es el enfoque que queremos ver, porque si no vamos a estar como que cada quien jalándolo por un lado y creo que todos tenemos muchas cosas que aportar, pero es así como decir, híjole, ¿cómo lo ordenamos metodológicamente? Respecto a, me llamó la atención un artículo de Herminia Pasantes, que es una neurobióloga en la UNAM, que ella habla que sí existe un cerebro femenino y un cerebro masculino, y antes del embrión, que el embrión cumple la semana número 13, todavía no tiene un género asignado, y hay una gran cantidad de hormona femenina, que es la que hace que el cerebro sea femenino, y que curiosamente ella defiende que tiene mayor capacidad de desarrollo en la vida, por la naturaleza misma que tiene la mujer de sacar adelante al producto, en su caso a los hijos, por especie, por conservación de la especie, y que el del hombre tiene una menor capacidad de desarrollarse. Si sea cierto o no, no sé, ella es la neurofisióloga, yo lo pongo en la mesa, tal cual. Ahora, eso no nos ayuda precisamente para decir, híjole, defiendo el cerebro masculino o el femenino, porque lo que hace es polarizar, lo que hace es que ella dice que después de la semana 13, entran las hormonas masculinas, y se desarrolla el cerebro, inclusive tiene una teoría muy buena, que los homosexuales nacen, no se hacen a partir del desarrollo de las hormonas que se tiene, y hay una definición de género en esta etapa. Eso lo pongo en la parte de, digamos, la ciencia, ¿no? De Deleuze. De ahí agarro la parte de Simón de Beauvoir. Ella, a final de cuentas, nos dice que es un constructo. Si eres hombre o mujer, lo estás construyendo socialmente, por toda la parte en la que tú naces, sin haber pedido nacer en esa sociedad, ¿no? Y que la mujer tiene la misma capacidad del hombre, en cuarto pensamiento. Por supuesto que sí, y es más, yo creo que yo estoy convencido que las mujeres tienen una mejor capacidad de pensamiento y de desarrollo, por lo que me ha tocado ver en la vida. No puedo comprobarlo, pero sí puedo decir, a ver, una madre que desca sus recursos, ve la forma de darle de comer a sus hijos, de tratar de sacarlos adelante, de andar vendiendo cosas, de andar desarrollándose, con tal de salir adelante, si me explico, cuando por lo regular en las sociedades, el hombre es el que está mucho más, digamos, frenado en ese sentido, en la parte creativa, que igual y puede ser un constructo. Entonces, en ese sentido, con Simón de Zububá, yo sí creo que es un constructo social, que seas hombre o mujer, de acuerdo a la parte social, no a la parte física. Esa no la podemos negar, ¿no? Tal cual. Que la podemos cambiar, eso es otra cosa, y que estén en su derecho es hacerla, ¿no? Pero ya son otros temas. En la parte artística, híjole, pues ahí sí, ni discutirlo, ¿no? Creo que ambos tienen la capacidad de desarrollo, y es de acuerdo a la sensibilidad que hayan tenido, o la hayan podido desarrollar en la vida, y revocarla para poder mostrar lo mejor de la humanidad. De allí me voy a la experiencia con Heidegger, con lo que decía, ¿no? Heidegger cuando salía a tomar la leña, respectivamente, decía, lo importante no es cuánta leña agarra el día de hoy para hacer el fuego, sino la experiencia que tengo al retomarla, y la experiencia que tengo al ir pensando las cosas a través de ello y la vida. Entonces, creo que lo importante ahorita en estas lecturas es retomar cuáles son las experiencias que nos están dando, en el hoy y ahora, ¿no? Tal cual. De allí me voy a la parte de los juguetes. Yo recordé, pues mi infancia fue desde Star Wars, que era así mi máximo para mí, a mí me castigaban con Star Wars, me quitaban mis monos y bueno, se me acababa el mundo, ¿no? Pero sin embargo, yo tuve una infancia de jugar balón pateado, las bicicletas, la cuerda, o sea, juguetes que no necesariamente estaban asociados a un hombre o a una mujer, porque en la calle estábamos mitad y mitad partidos, ¿no? Entonces, igual jugábamos bote pateado con las niñas, para los que no sepan bote pateado es con un balón lo pateas y para un lado, un sacrificado va por el balón en lo que los otros van a correr y se esconden dentro de la calle, ¿no? En algún lado. Y el chiste es llegar y tocar el balón y salvarte, ¿no? Si no te toca ir por el balón. O los dados o las pirinolas, ¿no? Son juguetes que no tienen realmente un género. Sin embargo, por ejemplo, la lotería sí, porque ahí ya representan a la prostituta, al borracho, al valiente, y ahí sí ya están roles asignados a hombres y mujeres. Entonces, creo que en esta parte del análisis de los juguetes es muy interesante, cómo hay juguetes que desarrollan la creatividad y las actividades sin necesidad de que haya un género permanente, ¿no? De ahí la parte a lo que yo lo quería llevar es el diseño, por ejemplo, en arquitectura. Yo tengo mucho conflicto con mis alumnos, sobre todo en cuarto módulo, que es cuando empieza a ver espacialidad y en quinto, cuando los alumnos arrinconan la cama contra una pared, ¿no? Yo les digo que ese es el principio del dominio-submisión de una pareja y de que ahí va a haber una escena de violencia en un futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque el que le queda cerca de la pared técnicamente está dominado físicamente por la corporalidad del otro y por la limitante y si el otro no se mueve, simple y sencillo no vas al baño y desde ahí ya empieza una tortura física de cómo está siendo dominado físicamente por una mala posición de un mueble que el arquitecto no se le ocurrió, ¿no? De ahí las barreras físicas o las barreras arquitectónicas, que son estas barreras de escalones para personas con capacidades diferentes o personas que nos falla la rodilla y no puedes subir una escalera y no llegas al primer nivel porque pues no puedes subir. Eso, desde ahí ya hay una limitante, la cual nos lleva no solo un diseño no feminista, sino un diseño no universal, que todavía se me hace más severo, ¿no? Porque el feminismo pues ahorita lo estamos poniendo de moda, pero la barrera física de una limitante sí se me hace todavía más severa, ¿no? Entonces yo allí brinco a la parte que habla este Mario del diseño otro o de la otredad en el diseño, porque quién sabe si se va a llevarlo al feminismo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, es una posición personal que desde la vez pasada yo expuse, porque ahorita tal vez esté de moda el feminismo, pero entre más lo marquemos, más lo vamos a separar del machismo y vamos a crear esa brecha que decía Foucault, reconocer un día de esto es reconocer 364 del otro. Entonces hay que tener cuidado con esta posición, ¿no? Y de ahí me voy a la parte de esta innovación que trataron de cuando es un producto, ¿no? Afortunadamente los días del regatón están terminando, ¿no? Acaban de, bueno, surgen unas cosas que le llaman los corridos tumbados que idolatran a la figura del narco y al machismo y bla, bla, y ahorita es de súper moda los dichosos corridos tumbados con un fenómeno de un cuate que se llama peso pluma, que es un patito así y todo, todo enclenque, pero tiene un bozarrón, no digo que cante bien, pero pues jala tal cual y es un fenómeno mediático que le está dando en la torre al reggaetón. Si el reggaetón juntaba a miles de personas, está juntando millones, ¿no? Lo curioso es que obviamente son un montón de marcas, de marcas de diseño, estamos hablando de Cartier, de Prada, de Champagne, que los están elevando con esta narco cultura, ¿por qué? Porque son productos que están diseñados para comprar y a través de estas figuras que jalan millones de personas, estas marcas los están impulsando como una basura colectiva que sería lo preocupante. ¿Y eso a qué nos lleva? A que los que estamos hablando de diseño y preocupándonos por la sutileza de que el diseño sea feminista o sea de la otredad, quedemos como las luciérnagas que dice Didi Huberman, ¿no? Somos luciérnagas que estamos quedando quemadas a través del reflector del buscadiones, porque nos está carcomiendo todo esto y nos está dejando a un lado. ¿Qué pasa cuando nos llegan 30 alumnos y nos hablan del diseño y ellos están convencidos de que tienen que arrinconar la cama? ¿Por qué? Porque así es, porque lo han visto en la música, lo han visto en letal y uno va en contra de esta situación. Entonces creo que la falla va a nivel nuevamente desde Simón de Beauvoir, desde un constructo social que tendríamos que luchar. Y esto es desde que son niños, desde el juguete que están utilizando para ver que no hay una diferenciación del masculino y el femenino. Esa es mi aportación, espero sirva de algo. Gracias. Te felicito mucho por tu intervención, César. Muchas gracias. Y por los reventadores, ¿qué? Corridos. Creo que... Corridos tumbados se llaman. Fantásticos, un invento fantástico en música. Justamente tengo estudiantes que lo están trabajando. Entonces, la cuestión sería, siento no sé si eso aporte algo. Siento que lo que estamos hablando es muy local. ¿Voy? No estoy hablando ni de... Hablemos de tiempos y espacios, de todas maneras no son universales. Si entendimos la palabra universo con... ir para todas partes a investigar. Entonces, estamos un poco en lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es que queremos hacer un diseño cero. Es decir, un diseño o un diseño sin alfabeto final. Diseño con U, ¿ah? El sonido C. Yo quisiera decir para eso, que no tiene que ver con lo que pienso en relación con lo que estamos discutiendo, que en diseño he visto una, perdón, 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 competitividad. Alcanzar todos el diseño por excelencia en vez de un dios, ¿sí? Y es la competitividad y para mí eso es un reflejo netamente político. Hay que tener el poder con P mayúscula y no el diseño con... Y tener el diseño con D mayúscula es una... Autosimilarmente dentro de las teorías de rizoma y de caos, etcétera, es lo mismo, es casi igualito, ¿no? El poder político y el poder universitario dentro de, digamos, Coajimalpa o la clase o lo que quieras. Somos... Creo que... Creo que es un poco de localismo y cerradismo, perdonen. Entonces, si pensamos más allá que yo trato de hacerlo, pero no sé, no creo lograrlo, no tengo ningún poder y creo que es un buen espacio para... para poder hablar en una universidad. Entonces, este... La cuestión sería que si recurro a las cuestiones andinas de las que habló la compañera precedente, la Pachamama tiene el poder. Cuando alguien se enferma en los Andes, le rezas en la montaña Pachamama a una mujer y ella te va a dar la salud. Me voy a Yucatán, hablo de tiempos antiguos, no creo que nadie ahorita le reza a la Pachamama aquí en Coajimalpa. Y entonces, me voy a tiempos antiguos y tenemos a una virgen de Guadalupe o lo que sea, o de América, que ya la ubicamos y ella tiene el poder porque es la mamá de Dios. Por lo tanto, estamos en funciones adjudicadas universalmente hasta hoy y por eso estamos en el lío a una mujer que es virgen. Y ahí hubo mucha sangre que corrió entre luteranos y católicos porque los luteranos dijeron que cómo iba a ser virgen si tenía un hijo, y andaba con José. Digo, así lo dijeron Lutero y todos esos. Tenía mucha valentía en Alemania en su época. Entonces, si todas las veces estamos viendo que la mujer está bien y si es defendida porque produce un bebé gestando, digo, hay hombres que han gestado, pero hay que intervenir en operaciones muy costosas en Suiza o por ahí. Entonces, la mujer pare, la mujer grita, llora y amamanta a un bebé y la población sigue aumentando en el planeta gracias a esa Pachamama, virgen de Guadalupe. Cuidado, hay religiones que no tienen mujer. Creo que el budismo y el arabismo, como le quieran llamar. Allí no hay mujer para nada, lo cual no quiere decir que no haya feminicidios. Este quiere decir lo contrario. Entonces, ahí también, igual que en la católica, la luterana y en todas partes, violaciones en la calle y esas cosas. Si esas constataciones de los periódicos y las noticias desde hace muchísimo tiempo están saliendo, esa es otra manera de combatir un poquito el competitivismo y el poder. Pero ¿hasta dónde? Si las religiones asentadas en el planeta, que yo sepa, ninguna es realmente profeminista, solo si pares, ¿no? Pero en el instante que tú quieres estudiar, trabajar, aprender, escribir, sí, y regreso a él. Es el siglo XIX-XX. Trabajar, estudiar y todo lo demás. Y ustedes lo han visto en el arte. Hay hijas de pintores, pintoros, perdón, hijas de pintoros que han pintado, porque el papá las apoyó. Hay mujeres que han estudiado porque el papá las apoyó, lo cual ha derivado sobre la Marie Curie y no el marido necesariamente, pero en fin, no tengo nada en contra de los maridos ni los papás. sencillamente tengo una idea en medio de todas estas metáforas y hacer como si pudiéramos llegar a la igualdad. Creo que uno de los instrumentos para decir que uno no es hombrista o hombristo o hombriste, o feminista o feministe o feminista, no género, porque estoy pensando en tampoco no raza, que me preocupa aún más. Se mata más. Y no money, se les hace morir de hambre. Se llama pobreza. Cosas muchísimo más graves, a mi parecer, dentro de mí también, en infección metafórica. Entonces, la cuestión es que yo creo que lo único y que he oído algunos seminarios por ahí, que con una fuerza y una timidez posible, aceptando hombres y mujeres a la vez, y dándoles una igualdad de palabra durante los seminarios, y de nuevo estamos en nuestro pequeño círculo intelectual académico universitario, es decir, aquí, y lo que hacen es reconocer a las mujeres no reconocidas, dicen, vamos a poner el saber, pongamos que el saber biológico, este, de los partos, sobre los partos y la ginecología y la obstetría, por decir algo, no, no que yo sea feminista, no que es que agarre ese, y agarras y entonces ahí lo que va a hacer es reconocer a todas las grandes obstretas que ha de haber habido en la historia de la humanidad para convencer a quién. Primero el obstetro no va a querer que le quiten el lugar que ya tiene en la función número uno de Washington, y el salario que tiene, y no hemos hablado de economía. Yo propongo sin ningún absolutismo en la generalización que habría que ver cuánta lana, cuánto lana están ganando ahorita o les da su papá o su tío o su abuelo, cuánto reciben, ¿sí?, en este instante y de quién, en el círculo de 20 chavas que encuentro en la calle, que nunca han ido a la universidad y que no saben leer y escribir. Yo creo que eso sería una salida para hacer investigación, no para resolver el feminismo o el antifeminismo o el machismo, ¿sí? Lo trató de hacer Octavio Paz y lo ha tratado de hacer todo el mundo. Es sencillamente ir a ver qué pasa con esa gente, aplaudir a esa gente no reconocida, ir a buscar lineros, fondos, alguna persona caritativa de esas que existen en el planeta por religión y patriarcado, ¿sí?, y que esas personas pongan dinero para que esas niñas aprendan a leer y escribir. Yo creo que ese es el único acto. México, por ejemplo, es un país como mucho de Latinoamérica que tiene sirvientas, no dije sirvientos, dije sirvientes en casa sin seguro social. Las encuentras en la calle llorando, que no te llama porque la señora las corrió, porque el señor las violó. Aquí y en Etiopía lo he encontrado, en Yucatán, etcétera, en los aborígenes de Australia, ¿sí? Este, entonces, todo eso, si existe, ¿cómo se remedia? Con las buenas fundaciones que quieran hacer un gesto generoso, no es antipatriarcal, y den dinero a las señoras millonarias, para que las sirvientas tengan seguro, para que los aborígenes puedan entrar en todos los supermercados, para que esto y para aquello. Es justo hacer reflexionar a la gente. No creo que se solucione el gesto hombre-mujer, género o no género. Si yo estoy honestamente delante de una mujer que no sabe escribir, y que es negra del sur de Etiopía, y no sabe leer y escribir, está amamantando un niño y tratando de vender una zanahoria en un mercado, que allá hay muchísimo, pues, pues es que, es que, es que así, es que yo, es que yo no estoy ahí por eso lo veo, yo no estoy así, ¿sí? Eso no es más que un gesto y un pensamiento. Que yo lleve la camiseta o no lleve la camiseta, no estoy cambiando nada en el mundo, ¿sí? Que yo hago un programa de televisión con las feministas, ¿por qué? Porque no le llega a esa mujer y a su grupo sociocultural, puede ser una razón, es una hipótesis, puede ser una razón para que un día esa gente se levante y reclame su estatus de humano. ¿Sí? Entonces, y no nada más de amamantadora y de cuidadora del nene y de la señora que se ocupa en todo en la casa y la burocracia de la casa o de la universidad o de lo que sea, porque el señor está estudiando, trabajando y ganando el dinero para el pan. ¿Sí? Entonces, los argumentos que tenemos los humanos, que yo sepaste ahorita, pero no he ido a hacer trabajo de campo con los siete mil millones, ¿sí? Es, es, son, son gentiles, son correctos, somos universitarios. El poder con P hiper mayúscula y palabras mayores que no voy a pronunciar, ¿sí? Y este, el otro cosa esa, el poder de hablar, el poder escribir, el poder entrar a una chamba en la televisión y hacer una publicidad súper bien. Todo eso es masculino y no es un reproche, es una mera constatación. Estamos apenas en una etapa histórica de constataciones. constataciones para mí no son más que constataciones, ¿sí? Cuando había una alumna y me dice, yo estuve chillando para poder entrar a biología y nunca pude, porque el señor de la donde yo me iba a inscribir, quería ligarme o violarme. Pues sí, esto es cotidiano. ¿Sí? Yo te inscribo, pero tú me das. No es nomás entre hombres y mujeres. Si la historia universal va por allí, hay reyes, hay gobernadores, de repente aparece una hindiña grande, Gandhi y la primera cuestión que te dice el más docto en la historia de la hindiña. Te dice, sí, pero esa vieja un día se va a enfermar o embarazar. ¿Y qué es que tú ves? Son las reflexiones. ¿Sí? Es vieja y lo que dice es sin importancia, pero vamos a prestar el oído, porque se hace así en una universidad actualmente. No en doce doce, no en doce doce, en Montpellier. Este, las canciones es un poquitito lo mismo, ¿eh? Las canciones están hechas por decir aquí cualquier cosa que yo sepa desde hace unos años, para que la lleven la serenata el señor a las señoritas y ellas se tapen un poquito detrás del velo, porque eso no se usa, ¿no? Que una chica a las cuatro se desperte para ver al chico que la desea. se dice, estamos en un mundo de hábitos en el cual tenemos que seguirnos defendiendo y yo no creo que se reduzca el asunto a patriarcado, no patriarcado, ni a hombro, hombre o hombra. ¿Sí? Eso es el lenguaje que está cambiando y lo ha hecho toda su vida Chihuahua, desde que hablábamos griego y antigrego y la época de historia que murmurábamos, para decir que ha venido un dinosaurio. Entonces, este, yo, yo creo que hay que ser un poco más abierto, no ser diferentes, perdón, indiferentes a un problema, motivarnos en un problema, hablar emotivamente, vean toda la literatura de todas especies, ¿quién? ¿qué hombres ponen en alto a una mujer totalmente por sabia? se ha ganado el premio Nobel, una en Francia, u otra en Haiti, ¿eh? anteriormente, y, y no había que ningún comentario en la conferencia, ¡ay, mon dieu! este, y ni lo saben ni se enteran, pero de repente hay uno, o una, 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 uno, uno, que agarran y que dicen, ay, pero es que, ahí hay un error, esa no es, no es, no es que sea machista, no, no, hay siempre una protesta, yo no, no vamos a resolver fisiológicamente lo que sucede en, ¿en qué momento? La neurociencia es buenísima, y la obstétrico-neurociencia es importantísima, a ver si algunas mentes se vuelven más equitativas, y mejor se escucha de las mujeres que han sido violadas, o que van a ser violadas, y muchas de las que se lo callan, ¿no? A mí la cuestión de la muerte y la violación la que me preocupa, y como les digo, los seminarios se están tratando de rescatar a todas las que, ¿cuál es la literatura mexicana? Hubo mujeres en el año 40, en Puesada, no más está Sor Juana, hay chorros de mujeres que escribieron, hay chorros de hombres que para publicarles les pidieron violarlas, ¿eh? Porque eso les parecía la manera, este, hay, hay, y no estoy hablando de aquí, estoy hablando del planeta, vean a Estados Unidos, ¿qué pasa con una negra guapa que pasa a pedir chamba, aunque sea de sirvienta? ¿Qué pasa con una chava de Etiopía que robo dinero y me la encuentro, y si es porque se va a ir a, a, al sur de Italia, creo, o algo así, a, a ganar dinero, y a que la respeten. No, no, es, ¿qué es lo que pasa? Creo que puede ser nuestro fin como universitarios, no vamos a remediar nada, y, y aún menos, y casi nada, el, el lenguaje. A ver, ¿quién quiere reavivar a Mary Curie? ¿Quién quiere reavivar realmente a Simone en vez de Jean Paul? ¿Quién, quién quiere reavivar a la, a la, a la mujer que luchó totalmente judía después de una segunda guerra? Para que tuviéramos el derecho a abortar, el derecho legal a abortar, ¿sí? De una, a partir de una violación o de lo que fuere, la lana, lo que sea, ¿sí? Ahora, yo creo que hay que reconocer esas voces, obviarlas y a ver quién recibe el mensaje. Y creo que esto es un asunto de poder, e imaginen un planeta, ustedes que son diseñadores, imaginen un planeta que todas las presidentastas, con una A de verdad, son presidentastas, y luego se van a los presidentes, test, y así a los presidentos, todos, 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 ¿sí? Vamos a hacer la marcha así, ¿qué les parece? Y puedo poner a los test antes de las test, no me preocupa. Reconocer quién ha hecho qué, por qué grupo sociocultural, genérico, racial, etcétera. Sigo hablando de un universal, etno, logo, falo, centrismo, en cuanto lucharon Dolores y Guattari, lucharon Foucault, y todos los que no leí, ¿sí? Entonces, paz, paz a su manera. Paz llegó a decir que los hombres son machistas en México, porque tienen miedo que vayan a decir que son maricones. Pues sí, yo qué sé. Pero eso no resolvió el asunto de, el asunto del feminicidio. Sí, tú, gracias. Pachamama, Virgen María, I'm sorry about this. luteranas y luteranos. Muchas gracias, Ros. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, no sé si quieran, pues, alguna última reflexión, o, 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 como terminamos. ¿Alguien quisiera, alguna reflexión? Con tantas ideas, me sentí a la misma. Es que, son muchas ideas, bueno, yo sí tenía una, mejor una, este, reflexión, que es esta operación, una especie de operación psicológica, que menciona Simón de Pujo, y también, eh, Amelia, eh, va al cárcel, en esta conferencia, ¿no? Que recomiendo, Patricia, y es, bueno, Simón de Pujo pone como en estos, eh, dos polos, y un, y un centro, ¿no? Eh, digamos, como si hubiera, sí, un centro y dos polos, en donde, dicen, eh, los hombres, o el pensamiento masculino, abarca, tanto, el centro como el polo masculino, mientras que, eh, el pensamiento, eh, femenino, abarca solo un polo, ¿no? Entonces, eh, es decir, como en el lenguaje español, de hecho, cuando, este, si lo pusiéramos así, cuando decimos todos, por ejemplo, abarcamos tanto hombres, como mujeres, pero cuando decimos todas, solo abarcan a mujeres, entonces, es una disparidad obvia, ¿no? Entonces, algo muy similar, ¿no? Y, también, este, Amelia Barcácer lo dice, de una manera interesante también, que dice, si buscamos la igualdad, para todos, o, bueno, más bien, si buscamos la igualdad, para todes, ese es un pensamiento, ese ya es un gesto feminista, o sea, no necesitas buscar, este, digamos, la, eh, que las mujeres, eh, igualen a los hombres, o que las mujeres, no quieres ahora impulsarlas a hacer una u otra cosa, sino, si tú buscas la igualdad para todes, ya estás siendo feminista, es lo que, eh, eh, lo que ella dice, eh, ¿por qué? pues, porque les estás incluyendo, porque, digamos, regularmente, no se les incluía, ¿no? entonces, eh, eso me parece, es muy interesante, ¿no? eh, mencionar, esto sobre el diseño, si en todo caso pensemos el diseño feminista, ¿no? retomando un poco lo que se hace rato, pensar un diseño para todes, es, ya de hecho, un diseño feminista, ¿no? o se incluye, eh, si no tiene esa perspectiva, entonces en realidad estoy pensando en un diseño masculino, ¿no? eh, y justo rescatando esta lectura de, de, de Otto Leiker, pues iba en relación a, eh, con eso, ¿no? del, eh, diseño y la filosofía, en todo caso, dice Otto Leiker, lo que tienen en común es pensar como queremos que sea el mundo, construir el mundo, lo que están construyendo, entonces creo que, bueno, hasta aquí lo dejaría por ahora, este, y bueno, pues, deja, sabiendo que queda más bien más preguntas que respuestas, pero no sé si hay más, ¿qué les pareció en general? Más bien, ¿cómo se sienten? Antes de despedirnos así nada más. Con una empanada mental, y como siempre Rose, con la espada de Damocles de Wichi, nos, nos deja así como, no, no, porque no la puedo cargar, no, no, lo que yo quería decir muy rápidamente, es que la interdisciplina, la interseccionalidad, también son hermosas palabras, la democracia de Tutti Cuanti, los hechos y las camisetas y todos los gestos que quieran, incluso este seminario, ¿sí? pero el design, si uno lo piensa muy lejos, no tengo siete autores, pero lo he leído mil veces, es que el ser humano diseña mundo, diseña el mundo completo, por tanto, las profesionalidades especializadas tienen que abrirse internamente a cincuenta mil diseños, te gusten o no te gusten, sean novios de mujeres de negras y blancos, ¿sí? de poderosos o no poderosos, de buenos y malos, Tutti Cuanti, y este, dentro y afuera, irse hacia otras disciplinas, en esta universidad, o en cualquiera idealizable, es decir, que realmente si se usan las palabras de democracia e igualdad, avanti popolo, no hay una disciplina mejor que otras, dentro de la disciplina en sus propias entrañas, tienen diversidad absoluta, y libertad absoluta, visto que somos intelectuales, ¿sí? Y afuera de sí misma, libertad absoluta, puesto que somos intelectuales. Ahora, que siguen, quieren seguir compitiendo, y no siendo ni lente, ni el trans, ni el inter, ni trans, y Morin, y Nicolás Coo, y toda la teoría de los cuantas, se van a la calle, eh, tan pi, así es. Él no era Damocles, era Oz, justo, eh, no sé si hay alguien más, como, bueno, más de encima, gustaría como, tal cual, preguntarle directamente a Raquel, Dulce, Paola, cómo se sienten. Si es que quieren, si no quieren. Bueno, pues, a mí la verdad, creo que todo lo que se ha dicho, me deja mucho en qué pensar, o sea, siento que siempre empezamos con algo, y llegamos a tantos temas, que deja demasiado, qué decir, qué pensar, y como, o sea, siento que hay muchas cosas, que se abrieron en la primera sesión, que todavía no podemos concluir, pero es muy interesante, porque, como que cada vez se va construyendo, más encima de cada tema, entonces, pues, eso a mí la verdad, me gusta mucho, pero sí, o sea, algo que a mí me pasa, es que estoy pensando tantas cosas, que ni siquiera sé bien, cómo estructurar mis ideas, pero, pues, la verdad, siento que he estado aprendiendo mucho. Muchas gracias, Paula, y si se ve. Eso es aprender. Ese desmadre, es aprender, creo. Sin ser absoluta, es una idea. Bueno, entonces, muchas gracias, bueno, pues aquí estaríamos terminando, a mí me interesa algo más, por acá, ¿no? Este, estaríamos terminando la grabación, por ahí, Edgar. Edgar, sí. Sí, nos puedo apoyar, terminar la transmisión, grabación. Bueno, parece que otra vez nos va. la vez pasada nos quedó igual, y después ya, pero bueno, así como muy rápidamente, nos veríamos en quince días, y vamos a subir en material de lectura, que sería este de Virginia Woolf, ¿cómo es? ¿Cuál es el título? Una habitación propia, la estaremos subiendo ya en el blog, si no sé si tengan alguna otra recomendación, alguien que quiera proponer algún, algún otro texto. La solicitud de una reexplicación, que leamos Virginia Woolf, ¿y cómo es el título? Una habitación propia, lo vamos a subir en el blog. Me asunto, muy amable, muy amable, gracias por el esfuerzo, una habitación propia. Si lo mandan, qué bueno. Gracias por conectarse, y por venir a quienes vinieron, y nos veríamos entonces en quince días. Si lo mandan, qué bueno, ¿pueden mandarnos el artículo? Sí, y luego lo vamos a mandar. Ya amables, gracias. Edgar, ¿puedes escucharme? ¿Ya podrías parar la transmisión? Bueno, si no, le ponemos ahí salir, que ya se corta. bueno, ahora, ahora, ahora es, este, la transmisión, este, ah, entonces, no va a salir bien. ¿Sabes todo? No va a salir a la transmisión. a la transmisión. ¿Está muy bien? Sí, también, pero, bueno, es una manera de terminar. mientras tanto, a lo mejor, tenemos para la próxima semana, Virginia World, pero, no sé si quieran, ir pensando en otro, alguna otra recomendación, para dentro del mes, es decir, dentro de cuatro semanas, pues, está abierto, quizá ahorita no lo tengan, pero, pueden irlo pensando, ¿no? ya para que la siguiente semana lleguen con alguna recomendación. Sería alguna recomendación más o menos breve, ya, gracias por todo, la deje de la esta. Este, una recomendación más o menos breve, unas 20 páginas, más o menos, sí, decía, ahora sí, llamando, pero decía live antes, y ahora ya no. entonces, bueno, pues, nos vemos, ya ahora sí, estamos, este, saliendo, nos vemos en 15 días. ¿Puedes salir? Bueno, bye. Hasta luego. Hasta luego a todos, bye, Rose. Bye. Estoy bien, estoy bien. Gracias. Gracias.